Música Entonces, en este ejercicio, que es también de sistema de congruencia, me dan dos sistemas de congruencia y me piden estudiar si existe solución de este sistema de congruencia, que lo razonemos y que además si podemos la calculemos, ¿de acuerdo? Entonces, para el primer sistema de congruencia, ¿qué ocurre? Pues que en el A, como el máximo común divisor de 14 y de 15 es igual a 1, ¿eso qué significa? Que los números con los que estoy dividiendo, el M1, M2, etcétera, tenemos que 14 y 15 son primos entre sí. Aquí, ¿y eso qué significa? Significa que puedo aplicar el teorema chino del resto. Y entonces, el teorema chino del resto nos dice que hay solución. Además, sabemos que la solución es X, que viene dada formalmente por un A1, un beta1, M1, más un A2, por un beta2, M2, más cualquier múltiplo K, por M. Y, ¿quiénes son estos elementos? El A1 sería el número que tengo aquí al que esté igualado a la congruencia, es decir, el A1 sería en este caso la M, y el A2 sería a lo que esté igualado a la segunda congruencia, que sería igual a N. Además, los alfa y beta salen precisamente a decir, bueno, como 14 y 15 son primos entre sí, yo tendría que el M1 minúscula, por ejemplo, sería el 14. Y entonces el M1 mayúscula sería el producto de todo, pero como solo tengo dos, es el otro, el 15. Entonces, cuando haga el M2 minúscula va a ser el 15, y el M2 mayúscula va a ser el 14. Claro, y estos escalares son precisamente los que salen de hacer o aplicar la identidad de Bezut al M1 y al M1 grande, es decir, yo tendría que 1 es igual, en este caso es que es muy sencillo, porque, claro, basta poner aquí, por ejemplo, un menos 1 con el M1 minúscula más un 1 por el M1 mayúscula, que esto no es otra cosa que menos 14 más 15 que me da 1, que es lo mismo que si hago 1 igual, y ahora aparecería aquí el 1 por el M2 minúscula más el menos 1 por el M2 mayúscula. Lo que va con las M chicas son los alfas, es decir, esto de aquí me daría la columna de los alfas, el alfa1 y el alfa2, y lo que va con las M mayúsculas serían los betas. Entonces, en nuestro caso, la solución X, ¿quién sería? Sería A1, que es M, beta1, que el beta1 es 1, y el M mayúscula 1, que es el 15, entonces me quedaría 15M. Luego vendría el A2, que es la N, el beta2, que sería el menos 1, y el M mayúscula 2, que sería el 14, pues me quedaría menos 14N. Y todo eso más cualquier múltiplo K de M por N, de 14 por 15, con K perteneciente a Z. Estas serían todas las soluciones de mi sistema de congruencia. Ahora vamos a hacer lo mismo, o queremos intentar hacer lo mismo, con el B. Claro, el problema que nos encontramos con el B es que ahora, el máximo común divisor de 6 y 15, resulta que es 3, que es distinto de 1. Bueno, entonces, no podemos usar el teorema chino del resto. Que esto no significa que el sistema no tenga solución, a lo mejor sí, a lo mejor no, lo que significa es que no puedo usarlo directamente. ¿De acuerdo? ¿Qué se nos puede ocurrir? Bueno, pues, vamos a reescribir el sistema como que sea congruente con M módulo 6, significa que me da resto M al dividir entre 6. Pero dividir entre 6 significa que estoy dividiendo entre 2 y estoy dividiendo entre 3. Por lo tanto, la primera ecuación la puedo reescribir como decir, bueno, esto es decir, que X sea congruente con M módulo 2. Y que la X sea congruente con la M módulo 3. Y por otro lado, tengo el 15 y lo descompongo en 3 y 5. Y entonces tendría que X tiene que ser congruente con N módulo 3. Y el X tiene que ser congruente con N módulo 5. Claro, al escribirlo de esta forma, vemos precisamente que el problema lo tenemos aquí. Porque tengo la misma congruencia en cuanto al módulo, pero con unos restos que pueden ser distintos. Para que este sistema tenga solución, no me pueden aparecer dos restos distintos, porque es imposible que el mismo número, al dividirlo entre 3, una vez tenga un resto y otra vez tenga otro resto. Entonces, aquí lo que decimos es que para que haya solución, debe ser el resto que me da la M entre 3, congruente con el resto que me da la M entre 3, ¿de acuerdo? Tiene que darme el mismo resto de los dos números. Porque aquí puede haber un número que sea más grande que 3, no lo sé, a priori, ¿de acuerdo? Esta es la condición. Si ocurre esto, entonces mi sistema va a tener solución. En ese caso, podré aplicar el toremachino del resto. Entonces, quitaré una de las ecuaciones, porque realmente se estarán repitiendo, y entonces mi sistema sería el siguiente. Entonces, en ese caso, tendríamos el sistema, que sería x congruente con m módulo 2, tendría x congruente con m módulo 3, que si quieres puedes poner que esto también es congruente con n módulo 3, puedes poner la letra que te apetezca, porque sabes que la condición es esta igualdad de congruencia de aquí. Y, por último, la x congruente con n módulo 5. Y tú puedes decir, bueno, ahora sí queremos, podemos aplicar el teorema chino del resto, o también lo puedes estudiar componente a componente, es decir, ecuación a ecuación. Es decir, de la primera, ¿qué obtenemos? Obtendríamos que x se puede escribir como el múltiplo. Un múltiplo vamos a llamarlo q sub 1 por 2 más el resto m. Con q sub 1, un cierto número entero. ¿Vale? Entonces, sustituyendo la segunda, ¿qué tendríamos? Pues ya tendría que q sub 1 o 2q sub 1 más m es congruente con m módulo 3. Hombre, la m se me simplifica, ¿verdad? Y esto me queda, entonces, que 2q sub 1 tiene que ser congruente con 3, eh, perdón, con 0 módulo 3. Pero si yo multiplico toda la ecuación por 2, al multiplicar 2 por 2 me queda 4 que me da resto 1 al dividirlo entre 3, ¿verdad? Por lo tanto, esta ecuación es equivalente a escribir que q sub 1 es congruente con 0 módulo 3. ¿Y esto qué me está diciendo? Me estaría diciendo que existe ahora un q sub 2 perteneciente a z, tal que puedo expresar el q sub 1 como 3 por q sub 2 más, en este caso, el resto 0, pues no lo pondría, ¿no? Y entonces, volviendo a sustituir, ¿qué os tendríamos? Pues que por último, tendría que mi x, ¿quién sería? x es igual a 2q sub 1 más m, que es igual, como la q sub 1 es esto, me quedaría 6q sub 2, bueno, 6q sub 1, aquí, más 0, más nada, más m, ¿de acuerdo? Y entonces, yo sé que esto tiene que ser congruente con n módulo 5. Claro, pero al multiplicar este 6, ¿verdad? Lo puedo simplificar y esto me estaría diciendo que el q sub 1, perdón, que el q sub 2 más m es congruente con n módulo 5. Por lo tanto, vamos a ponerlo ya arriba para que se vea bien. ¿Qué tendríamos? Tendríamos entonces que existe un q sub 3 perteneciente a z, tal que puedo escribir el q sub 2 más m como 5 por q sub 3 más n, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, tendría que el q sub 2 sería 5q sub 3 más n menos m. Luego, ¿quién sería mi solución x? La solución x ya tenía que ir a 6q sub 2, q sub 2 es esto de aquí, pues tendría que sería 30, o vamos a ponerlo como 6n menos, aquí aparecería un 6m restando, pero como aparece una m sumando, me queda en total menos 5m, ¿de acuerdo? Y luego más, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos precisamente más 6 por 5, 30 q sub 3, ¿vale? Y esto es con el q sub 3 perteneciente a z arbitraria. Y esto serían todas las soluciones de mi sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos comprobarlo? Porque cuando hago módulo 2 esta solución, el 6n desaparece, el menos 5m se convierte en m y el 30 desaparece, es decir, de verdad me queda una m. Cuando lo hago módulo 3, el 6n desaparece y el menos 5m se convierte en una m, que es lo mismo que una n, y el 30 desaparece. Y cuando lo hago módulo 5, el 6n solo me queda una n, el menos 5m desaparece y el 30q3 desaparece. Es decir, de verdad se cumplen las tres ecuaciones. Muy bien. Vamos al siguiente. Aquí nos dicen, como aplicación del teorema de Euler, calcular las dos últimas cifras del número 7 elevado a 1002. Entonces, queremos calcular x de modo que 7 elevado a 1002 sea congruente con ese número x módulo 100. Que a lo mejor estamos acostumbrados a poner la x antes que el número, pero bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de Euler nos dice que si el máximo común divisor de a y m es igual a 1, es decir, si los elementos son primos entre sí, entonces a elevado a la función fide Euler del número m es congruente con 1 módulo m. Entonces, ¿quiénes son los elementos a y m en nuestro caso? a sería 7 y m sería 100. Entonces, en este caso, a es igual a 7, m es igual a 100 y además se tiene en efecto que el máximo común divisor de 7 y 100 es igual a 1. Entonces, vamos a calcular ¿Quién sería la función fide 100? ¿Quién sería fide 100? Fide 100, si lo factorizo como primos, ¿qué me quedaría? Me quedaría fide... 100 sería 4 por 25, sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿verdad? Es decir, los números primos que aparecen son el 2 y el 5, por lo tanto yo sé que cuando tengo factorizado como primo, esto es el propio número n por 1 menos 1 partido por cada primo. Y aquí me queda 1 menos 1 partido por 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí me quedaría 100 que multiplica... Aquí me queda 2 menos 1 entre 2 Y aquí me queda 5 menos 1 entre 5 Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 menos 1 sería 1 5 menos 1 sería 4 2 por 5, 10 Divido 100 entre 10, me queda 10 Y 10 por 4, 40 Entonces, cuando yo cojo el 7 elevado a 1002 El 1002 lo quiero escribir como producto de 40 Lo puedo escribir como 7 elevado a... Sería... 5 y 5... 5 serían 200, pues serían 25 Uy, me ha quedado mucho churri el 2 Me quedaría 25 por 40 Eso me daría 1000 Y le sumo 2, ¿verdad? Claro, pero esto lo puedo escribir como 7 elevado a 40 Todo eso elevado a 25 Por 7 al cuadrado Y entonces yo sé que cuando aplico la función Ahora, el teorema de Euler Cada vez que aparezca el 7 elevado a 40 Eso me va a dar congruente con 1 Por lo tanto, esto me va a quedar Que es 1 elevado a 25 Por 7 al cuadrado Módulo 100 Y por lo tanto Me queda 1 elevado a 25 Sería 25 7 al cuadrado Me queda 49 Módulo 100 Y este es el X Que estamos buscando Que serían las dos últimas cifras Del número 7 elevado a 1002 ¿De acuerdo? Sí Venga, vamos con el último Ahora me dan un polinomio En F3 Y me dan un anillo Cociente Que es el cociente de F3 Con el ideal maximal De F de X Entonces me preguntan Si A es un cuerpo Y si es un dominio de integridad Y para ello tengo que estudiar Si este ideal Generado por el F de X Es un ideal maximal Pero de nuevo sabemos Que el ideal es maximal Si y solo si El polinomio es irreducible Entonces Estudiamos Las raíces de F de X Es decir Estudiamos Si F de X Es irreducible En F3 De X ¿Vale? Ahora tenemos ¿Quién sería F de 0? F de 0 me quedaría 0 al cubo 0 al cuadrado Más 0 más 1 Sería 1 Que es distinto de 0 ¿Vale? No hay problema ¿Quién sería F de 1? F de 1 me quedaría 1 al cubo más 1 al cuadrado Más 1 más 1 Que sería 4 Que es lo mismo que 1 Pero que sigue siendo distinto de 0 Y por último voy a F de 2 Para F de 2 tendría 2 al cubo Más 2 al cuadrado Más 2 más 1 ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 8 Más 4 Más 2 Más 1 Que esto sería 15 Pero 15 Es múltiplo de 3 Por lo tanto esto es lo mismo que 0 ¿Eso qué significa? Que entonces F de X Es reducible En F3 De X Por lo tanto El ideal Principal Dado por El ideal generado por el polinomio F de X No es maximal Por lo que El cociente de F3 Con X Cociente con este ideal Generado por el polinomio F de X No es Cuerpo Ni Dominio de integridad Vale Y con esto terminamos Los ejercicios de básica Gracias por ver el video Gracias por ver el video